No soy dueño del arte usado, link del creador o fuente en la descripción. Ella odia mis besos. No mija, es solo que lo hiciste muy fuerte, trata de compensarlo con algo. Golosina para gatos. Bien después de todo supongo que no me odia. Gracias por el bocadillo Luz. Es la energía que necesita para regresar a mi forma. Dile adiós a tu palismán. ¿Pero qué diablos? Maldita serpiente mal educada. ¡Bien hecho! ¡Ay, qué bonito! Maldición Luz. Hola, ¿por qué tanto silencio repentino? No entiendo. Te dije que los dejarás tranquilos, déjalos tener su momento. Maldita serpiente mal educada. ¡Suscríbete al canal!